I will not let you destroy my world ¿Qué color sería? ¿En qué equipos podrían entrar este personaje? Y bueno, pues evidentemente ¿Cómo podría ser este app? Porque solo sabemos que Majin Vegeta va a estar Pero no sabemos nada más No sabemos absolutamente nada De lo que se viene la semana que viene Pero yo por lo menos tengo bastante hype Y bueno, pues vamos a hablar de todo ello en este vídeo Así que hay que dar un rato que es un vídeo bastante interesante Así que bueno, antes de nada Un saludo para todos los que son miembro del canal Muchísimas gracias por haber hecho miembro Si alguien quiere apoyar al canal, pues pase ese miembro Ayudaría bastante y apoya muchísimo al canal Así que se agradece muchísimo Y también un saludo para los que son miembros de Ultra Instinto Dominado Que son los que más apoyan al canal de una manera brutal Así que un saludo a Doctor Colos David Fuervo, Superdú, Publix7, Rimos Núñez y Luz Manzanares Y bueno, tenéis el Twitch y el Discord en la descripción Por si queréis pasaros Entonces bueno, yo dejé una encuesta en YouTube Podéis pasaros si queréis en la pestaña de comunidad Básicamente pues para que la gente me dijera si iba a tirar o no Por Majin Vegeta En teoría han votado 1184 personas Y el 80% dice que se iba a tirar Sin conocer el banner, claro, obviamente Y el 20% dicen que no Que se guardarán cristales Es decir que la mayoría de gente evidentemente va a tirar Y quizás incluso gente de ahí que dice que no va a tirar A lo mejor una vuelta pues por lo menos tira O sea, fijaros Que se nota que es un personaje que la gente lo quiere bastante Entonces bueno, este personaje debería de tener los mismos tags Que tiene el Majin Vegeta este de aquí Que tiene el tag de Saiyan, de Super Saiyan 2 Y de Vegeta Family No tiene Powerful Opponent Vale, no tiene oponente poderoso Eso es malo No sé si al nuevo se lo pondrían Powerful Opponent Porque en teoría se enfrenta a Goku Super Saiyan 2 Así que podría ser que se lo pusieran No estoy seguro Aunque si no lo tiene este Majin También me resultaría raro que lo tuviera el LLF Pero bueno, este Majin Vegeta Podemos ver que de este ability Pues básicamente le da a los Saiyan Así que el nuevo Majin Vegeta Yo imagino que si lo tenemos a 2 estrellas Le dará a los Saiyan Y si lo tenemos a 3 estrellas Es decir, si nos toca otra vez Pues le dará a Vegeta Family Es lo más probable Puede ser que le meta un Powerful Opponent En plan que si te toca una tercera vez Es decir, que lo ponemos a 4 estrellas Puede ser que tenga Powerful Opponent Pero bueno, no sería lo más normal En teoría no Porque si no lo tiene este Pues como que tú tampoco Pero bueno En teoría si entra en un equipo de Saiyan Podemos chequear De qué color podría ser Ese Majin Vegeta Que es algo que se habla mucho Rojo, amarillo, azul Bueno, yo creo que rojo no va a ser Porque el antiguo es rojo Y no tendría tampoco mucho sentido Que al nuevo Pues me lo pongas también rojo No, no, no Déjate Ya tenemos un Majin Vegeta rojo Creo que el LF debe ser de otro color Si el personaje evidentemente va a ser centrado Tanto en un equipo de Saiyan Como en Vegeta Family Habría que irse primero a ver Como es Vegeta Family Porque en Saiyan hay un montón En Vegeta Family Vamos a chequearlo por aquí Tenemos como personaje Verde Ya tenemos un LF Tenemos por aquí uno Sería el Vegeta Blue LF Que es para Gotsky Y a partir de tres estrellas Ya lo podemos meter en Vegeta Family No debería de ser de color verde Porque ya tenemos uno Que es bueno ¿Vale? Viene siendo este También tenemos personajes rojos fuertes Como este Trun o este Vegetta Y amarillo pues también tenemos a este A este Trun No sé si la Z ability le da a Vegetta Family ¿No? Sí Y también tenemos este Trun Rabia Que es un amarillo bastante poderoso Entonces bueno Colores Podría ser de color azul Perfectamente Porque en Vegetta Family Un azul poderoso Bueno Pueden meter a este Que se transforma No es malo A mí personalmente Este Vegetta No me gusta Que se transforma al Gots Así que El color azul Podría estar acertado Incluso este Vegetta También se puede meter Y es bastante bueno Pero es antiguo Así que bueno Creo que un azul Podrían ponerlo perfectamente Podría ser incluso Incluso también De color morado Y bueno Ser el sustituto De este Trun Y este Vegetta Alternativa a este Vegetta Porque realmente Vegetta Family Tiene un amarillo fuerte Un morado fuerte Un verde fuerte Y un rojo fuerte Así que Quizá el más acertado Sería un azul Pero yo lo pondría O azul o morado ¿Vale? Pero que bueno Puede ser cualquier tipo De Cualquier tipo de club Y en cuanto a los Saiyan Pues hay un montón De personajes Saiyan Así que Así que bueno Pues puede ser De cualquier tipo De color Pero Yo lo pondría azul Así que bueno Lo pondría azul Pero realmente El personaje Me gustaría Que fuera De otro color Así como Por ejemplo Morado O amarillo Estaría guay Verlo En teoría En teoría El personaje Ya os digo Si no jugáis Con Vegetta Family O no jugáis Con un equipo De Saiyan Pues F Aunque un equipo De Saiyan Es fácil Montárselo Y un equipo De Saiyan También Ya que hay Muchos personajes De Saiyan Y te puede hacer Un equipo Bastante interesante Con él ¿Vale? Entonces bueno Ya sabéis Que se viene El Majin Vegetta Pues obviamente Se va a venir El día 26 La previa De este personaje No sabemos Si la pondrán Mañana Día 23 O el 24 Y ya como Muy tarde Podría Debería De ser el día 25 Ya que siempre Un día antes Pues anuncian El mantenimiento Y ahí Anuncian el step ¿Vale? Así que el día 25 Si o si Veríamos La previa Del Majin Vegetta Pero hay veces Que la han metido Antes El día 23 O el día 24 Sí que es seguro 100% Que se viene Esta semana que viene Porque bueno Tocan personajes nuevos Y ya está anunciado Que viene la celebración De los 600k Y bueno Otra duda Que tiene mucha gente Es que banner O sea Que personaje Aparte del Majin Vegetta Que personajes nuevos Más Va a haber en este banner Porque no sabemos Si Va a ser Goten y Truth Que salió en la V ¿Vale? Estos dos de aquí Ok Esto Si fueran estos El step Va a ser un poco Me Porque a mi Estos personalmente No me gustan mucho Sinceramente Si salieran estos dos Y Majin Vegetta El F Si fuera así El step No creo que tiraran Más de una vuelta Dos como mucho Tiraría yo En mi opinión Porque estos personajes Serán solo para Ibris Sian Sí bueno Puede ser que Se truque Su transformación E ilimitada Puede ser que Este bastante Bien el personaje Y para el mismo Equipo de Vegetta Family Nos pueda servir Y puede ir Bastante bien Pero bueno Yo en mi opinión Si salieron estos dos Yo digo Como mucho dos vueltas Y si en la primera Me sale Majin Vegetta No tiraría más Sinceramente Pero bueno Yo creo que estos personajes Están anuncios Para el mes de septiembre Y no van a ser Los del step ¿Vale? En mi opinión Y creo que sería Lo mejor que estos dos Fueran un Ultra Peighting Summon Y empezaran Volvieran Los Ultra Peighting Summon En septiembre Yo al menos Estos personajes No los veo Como para meterlo En un step Con Majin Vegetta Yo no lo haría Pero bueno Entonces personajes Que se pueden venir Con Majin Vegetta Obviamente Tienen que ser personajes Que sean de su saga Que aparezcan con él Si que es cierto Que hay un Hay un periodo De tiempo En la saga Cuando Majin Vegetta Pues se despide De True Y esta también Goten Así que los niños Pues podrían ser Aunque estos dos No son de ese momento ¿Vale? Por fijar Fijaros En el traje de True No es el True De ese momento Así que yo creo Que no deberían De ser estos dos Los que la acompañan Personajes que le podrían Acompañar Que se han rumoreado Bueno Pues podría ser Un Goku Super Saiyan 2 Que pelea contra él ¿Vale? Ya que el que tenemos Ahora es una mierda Una mierda No sirve para nada De hecho lo voy a enseñar Me refiero a este personaje El Goku Super Saiyan 2 Ángel Que este pelea Con Majin Vegetta Así que puede ser Que uno nuevo Aparezca Este personaje está muy chulo Realmente a mí Es el personaje que me encanta Pero es una mierda Porque está muy antiguo Así que podría venir uno nuevo También se rumorea Que como es la saga De Majin Buu Pues venga un Goku Super Saiyan Que se transforme Al Super Saiyan 3 Y eso estaría chetadísimo Eso ya sería Una chetada brutal Ya que la serie Cuando se transforma Al Super Saiyan 3 Es una animación Bastante épica Y bueno También se puede rumorear Por ahí Que puede salir Un Gohan Super Saiyan 2 Con el traje de Crea Saiyaman Que participa En el torneo Ya que Majin Vegetta Aparece en el torneo Entonces Esos personajes Esos tres personajes Son candidatos Para que acompañen A Majin Vegetta Yo prefiero que salga Majin Vegetta Y dos personajes nuevos ¿Vale? Prefiero Antes que solo uno Pero bueno También hay que tener en cuenta Que la celebración Es supuestamente De 600k Y en la de En la de 300k Bueno En la de 530k Salieron dos banners Con dos LF ¿Vale? Así que Majin Vegetta Puede ser que no sea El único LF Que aparezca Puede ser que incluso Haya dos banners Y haya incluso otro LF Aunque eso ya sería Muy muy épico Y bueno Aparte de De esos personajes Que os he dicho También puede ser Que venga con un Majin Buu nuevo Ya que bueno Pelea contra él Así que puede ser Que se venga un Majin Buu nuevo Pero que no Obviamente no tenga Zenkai ¿Vale? El que tenemos ahora Tiene Zenkai O uno sin Zenkai Podría estar bien Potenciaría más regeneración Yo sinceramente Metería el Goku Super Saiyan 2 Ángel Y metería Quizá el One Super Saiyan 2 Del torneo Creo que ahí Sería un banner Épico Así que bueno Yo tengo hype Porque si lo hacen bien Se puede venir un banner Bastante bueno Y en cuanto al Majin Vegetta Bueno se supone Que tiene que tener Obviamente tiene que tener Un Ultimate Y tiene que tener Un Special Muff Yo supongo Que el Special Muff Puede ser Como el Big Bang Que acaba Con la gente Que hay en el torneo La grava ¿Vale? Creo que puede ser Ese Big Bang Y el Ultimate Creo que puede ser El mismo Que tiene este de aquí Es decir Que se autodestruye Pero creo que la animación Pues la harán distinta ¿Vale? En plan así No sé como lo harán Pero como lo tienen que hacer Similar a la serie Pues puede ser que Que lo hagan Pues similar Que tenemos Pero ya digo Con otra animación Puede ser que no Y hagan otro Special Muff Que haga en la serie ¿Vale? Pero bueno Si es Majin Vegetta El último Y debería de ser La autodestrucción Deberían de ponerlo Bastante chetado En plan como El Android 16 El Android 16 Si tira su Ultimate Mata cualquier personaje Se autodestruye Y con él Se lleva cualquier personaje ¿Vale? Menos personajes Evidentemente morados Así que este Majin Vegetta Yo haría lo mismo Que tire el Ultimate Y arrebiente cualquier personaje Menos el que esté En desventaja de color Y yo lo que haría también Es que cause daño A todo el equipo Sería un personaje brutal Sería una bomba Así que bueno Yo digo En mi opinión Creo que merecerá la pena tirar Yo creo que un step Una vuelta Tiraremos todo Yo creo A no ser que tengan Muy poquitos cristales En plan 8000 cristales Y digan Mira este lo voy a esquipear Y voy a guardar cristales Pero si tenéis más de 10.000 Yo al menos una vuelta Tiraría Por lo menos Si hacen bien el step Pues dos vueltas Seguramente tire Incluso quizás más Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Dejarme en los comentarios Vosotros que pensáis De Majin Vegetta Como será Que color Que personaje Les van a acompañar Y si pensáis Si lo anunciarán Mañana El lunes O ya se esperan Al martes Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues bueno Para darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis A activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legends Hasta luego